Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de Pokémon Añi. Antes de nada os voy a enseñar el equipo y lo tenemos tal que sí. Tenemos a Master con Chocanimi, Comordisco, Demolito, Puñahielo, a Asuka con Hidrobomba, Ráfagas, Camas, Danza, Dragon Surf, a Revisito con Dragoaliento, Lanza, Llamas, Puño, Fuego, Golpe, Aero, a Benitez con Foco, Resplandor, Onda, Wolfe, Chispazo, Alto Voltaje y por último a Gael con Triturar, Plancha, Corporal, Golpe, Cuerpo y Fuerza Equina. Ah no, perdón Darkseid, ¿me perdonas? Me perdonas, Terra Temblor, Cuchillada, Fin de Puñahielo, venga va. Que me habéis dicho una cosa al ver a este de aquí y es verdad que no peleé contra la otra líder exótica que estaba en la otra ciudad, la de Petra. No peleé contra ella, con que antes de pelear contra este quiero pelear contra Petra, quiero hacerlo un poco como que en orden, ¿no? Lo que sí voy a hacer es pelearme contra este, ¿vale? Para que me dé a los Pokémon. Voy a ver qué hace este, a ver, ¿te interesa algo de lo que tengo? Ah, vale. ¿Y tú? Quieres iniciar un superentrenamiento de puntos de esfuerzo. Ataque especial. ¡Eh, no! ¡No! Está al nivel 1, superentrenamiento de ataque especial. A ver, estando al nivel 1 no debería haber como que problema, ¿no? Me interesa que Rubisito consiga ataque especial. No entiendo muy bien, la verdad. Sinceramente. Sinceramente. No tiene que subir de nivel para que me cuente... No sé, esto no sé yo muy bien cómo funciona, ¿eh? No sé yo muy bien cómo funciona. Eh, bien. Todo a la Kazams. Claro, porque estoy intentando subir la defensa... O sea, el ataque especial. Pero no sé. La Velda, que no sé. La Velda, que no sé. La Velda, que no. Otro a la Kazam, no vean, ¿no? Venga, puño fuego otra vez. Al nivel 1, lo he dicho. O sea, no son un peligro. Entonces, es eso. Es para subirte, ¿no? Me he acojonado, ¿eh? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres iniciar un superentrenamiento? Que no. Que no. Me parece que besa tu Pokémon con unos objetos. No sé qué. Venga, va. Vale, pues nada. Nos pegamos contra este. Entiendo que lo más inteligente es volver a empezar con Master. Porque intimida y encima, pues, es hada. Entonces, perfecto. Venga, va. ¿Has derrotado a mis discípulos? Vaya, eso sin duda demuestra algo. Puede que mi dojo no sea el gimnasio oficial de Cidad Zafrán. Pero entreno todos los días con gran pasión para alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Y ahora prepárate para recibir un buen puño de pasión. Vale. Pues nos pegamos. Venga, ¿qué tienes? Himonli. Vale. Perfecto. Eh, le vamos a hacer un choque anímico. Bote. Anda, hijo. Anda, hijo. Mmm. Mmm. No, no. Es que creo que incluso que me renta mantener a Master, ¿no? No, venga, va. Voy a sacar a Aska. Está intimidado, ¿eh? Eh, voy a hacerle un surf. Patada, salto. Anda. Vamos a volver a intimidar. Madre mía, como meten hostias, ¿no? Patada, salto poquito, ¿no? Vale, perfecto. Eh, choque anímico. Patada, Inia. Come, queme. Mira algo, ¿eh? Crítico. Qué vergüenza. Me daría vergüenza, ¿eh? Me daría absoluta vergüenza. Vergüenza. Hitmonchan. Esto. Os voy a decir, ¿vale? Esto va a tener puño, hielo, puño, trueno, puño, fuego y ultra puño. Vamos, es que me puedo jugar muchísimas cosas en este mundo, ¿eh? O sea, muchísimas cosas en este mundo me puedo jugar a que tiene ese moveset. Me vendría súper bien Master, sinceramente. Pero es que está jodidillo. No puedo intimidar porque es que no aguanta otro golpe Master. Entonces. Pero no sé si tengo curaciones. Ojo, cuidado que estamos teniendo un problema aquí, ¿eh? Es que Asuka tampoco tiene mucha vida aquí. Me voy a mantener. Voy a mantener. Y vamos a mirar. ¿Qué tengo yo por aquí? Tengo un refresco que me cura 100 pesos, lo cual ahora mismo me sirve, ¿vale? Puño de drenaje, ¿ok? Y choca anímico. Puño, trueno, ¿veis? Puño, trueno, ¿vale? Seguro que tiene también puño, hielo y puño, fuego. Vamos, es que... Vamos, de una. Hitmontop. Vamos a poner a cualquier Pokémon, ¿vale? En plan... Voy a sacar a Benitez mismo para que me quiera hacer algo de tipo lucha. ¿Vale? Y ahora me intimida. Oh, pues menos mal que he cambiado. Si yo lo que quería era intimidar, por eso he cambiado, pero bueno. Perfecto. Lo intimidamos nosotros. A bocajarro, ostritas, máster, ¿lo aguantas? Sí. Sí. Voy a usar otro refresco, es que me da igual. O sea... Es que me da igual. Corpulencia. Se sube el ataque. Y la defensa. Uh... Choca anímico. ¿Otra vez? No veas, ¿no? Mira, choca anímico. Pum. Vale, le quita bastante. Venga. A bocajarro lo deberíamos aguantar. Ala, ala, ala. Ala, ala, ala. Y nada, y ahora sí. Choca anímico. Y ese Hitmontop, la verdad que es fuerita. Madre mía, ¿no? Ya pueden ser buenos Pokémon. Probablemente sean Hitmonlee o Hitmonchan, ¿sabes? Pero bueno. Venga. Me elige. Venga. Perfecto. Hitmonlee y Hitmonchan. Yo siempre elegía a Hitmonchan. Y el tiempo me ha dado la razón. Yo lo cogí cuando no sabía nada de Pokémon. Y el tiempo me ha dado la razón de que este Pokémon es 1500 veces mejor. Porque puedo aprender los puños y... Maravilloso. ¿Vale? Venga, perfecto. ¿Quieres ponerlo mote? Sí. Quien quiera mote ya sabéis que simplemente lo tenéis que dejar en los comentarios. Y yo os doy mote a todos por orden. Este de aquí se va a llevar el mote de... Edoto. 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 Toma. Ea. Buen Pokémon. Uy. Contra este podemos luchar, pero es que quiero luchar primero contra Petra. Petra. Porque es verdad lo que me habéis dicho. Que es que no he peleado contra ella. O sea, estaba aquí, ¿no? Esta mujer en Ciudad Fucsia. Vamos a ir a curar primero. Y vamos a pensar. Esta tipa va a tener Pokémon de tipo Roca. Contra tipo Roca, ¿qué es efectivo? Contra tipo Roca es efectivo. Lucha. Agua. Planta. ¿Qué es lo lógico? Que me abra con algo. Doble tipo. O algo que me pueda... Porque estás mirando para acá. Chotable, ¿eh? No me acuerdo. A ver. Lo lógico sería que habiese con algo de tipo Roca algo. Roca... ¿Existe algo que me pueda pegar fuerte al tipo Lucha? Roca... ¿Psychico? ¿Existe eso? Roca volador. Un héroe dactil. Esta tipa va a tener un héroe dactil. ¿No? Y si yo sacase... Si yo empezase con algo de tipo agua... ¿Existe algo Roca... Planta... Roca eléctrico... Algo de esto? Creo que no debería de abrir con este. Creo que debería de abrir con... Con... Con Asuka. La verdad. Sinceramente. Lo creo, Yana. Y sinceramente. Y ya un poco a partir de ahí... Viendo. Por cierto. Se me iba a volver a olvidar. Tenemos que darle... Algún objeto así... Buenardo. A ver, a ver, a ver. A ver. Necesito darle un objeto bueno... A Gael. Vale. A ver. ¿Quién tiene restos? Tú tienes que escabe el concha. Pinta fuerte. Gafas especiales. Restos. Es que Darkseid también me gusta con restos. También me gusta con restos. También me gusta. Aumenta mucho el ataque. Aquí el ataque especial. Cuando el Pokémon que lo lleva... Rece un ataque fuerte. Al cual es débil. Potencia ligeramente los movimientos super eficaces. ¿A qué le doy el seguro de debilidad? Es que no es lógico darle el seguro de debilidad. Tengo una valla de estas. Creo que le quiero cambiar el objeto a Asuka. ¿Vale? Mira, le voy a dar la cinta experto a Asuka. ¿Vale? Y el cascabel concha a Gael. ¿Vale? Ya el tiempo me dirá si es buena decisión o no. Vamos para allá. Qué interesante es esta ciudad. Podré contarles muchas cosas a mis alumnos cuando regrese a Juan. Me llamo Petra. Un placer. Estoy de viaje cultural por esta apasionante región. Aunque eso no significa que de vez en cuando no me apetezca combatir. De hecho, se me da bastante bien. ¿Qué te parece? ¿Te atreves a desafiarme? Me atrevo. Me atrevo. Vamos a ver. Líder, exótica. Petra, te desafía. ¿Qué decís que tiene? Va a tener cosas roca doble tipo. ¿Vale? Va a tener sí o sí. Va a tener al... ¿Cómo se llama? Al... 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 Aerodáctil. Probablemente tenga el Cradily, que es un dolor de existencia. Eh... No se me ocurre mucho más, ¿eh? Va a tener... Puff. Pues Pokémon cojoneros de tipo roca, ¿eh? Pokémon... ¿Cuál es el Pokémon más cojonero de tipo roca que se os ocurra? ¿Qué me sacas? Aerodáctil, ¿ves? Aerodáctil. Pero... Siempre se deja en la Mega para el último lugar, o tú no vas a tener Mega. No sé. Yo voy a hacer un Surf, la verdad. Y ya iré viendo. Ah, que Mega Vols. ¿Vas ya? El primer Pokémon y no me volví. ¿Vale? Avalancha. Asuka debería aguantarlo bastante bien. Surf. Vale. De un golpe. Wow, lo lazo. Lo lazo. Probopas. Probopas es roca cero, ¿no? Creo que es roca cero. Y si es roca cero, sinceramente me renta un máster, ¿eh? Me renta un máster. No, porque es acero. Entonces si es acero, al tipo hada le hace pupita. Ay, a Darkseidle Kid se me olvidó volver a enseñarle Demolición. Ay, mi madre. Gael, ¿tú tienes algo de tipo lucha? Sí, tienes plancha corporal. Y me vas a servir, ¿eh? Me vas a servir, ¿eh? Plancha corporal. Tierra viva. Lo deberíamos aguantar. Plancha corporal. Vale. Tenía el objeto este para que no le pudiésemos hacer terremoto o algo. ¿Veis al Probopas que se ha quedado como bugeado? Me da plancha chispazo. Vale, ya se ha puesto bien. Ay, no. No. No me digas esto. No me digas esto que te has paralizado, mi rey. Me da plancha corporal. Perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Venga. Armaldo. Armaldo. Nunca me quedó claro. ¿Es roca agua o roca bicho? Es roca bicho, ¿no? Roca bicho. Roca bicho. A ver, me encantaría, me encantaría sacar a Rubicito y pegarle un Yamarada que se quedase tieso. Pero claro, tiene mucho ataque físico el cabrón este. A ver, tiene mucho ataque físico y por esa regla de tres, Master, le puede hacer mucha pupa, ¿no? Con la intimidación y eso. ¿No? Creo que sí, espero no equivocarme. Espero no estar equivocándome aquí, ¿eh? Intimidar a este Pokémon creo que es muy clave. Vamos a hacer una demolición. Es lento, eso sí. Rompecobraza. No, si verás. No, si verás. Le sube la velocidad. Dime que de un golpe no me mata. Aquacola, aguántalo. Vale, demolición, ya está. Le queda un último Pokémon, ¿no? Le queda un último Pokémon a Cradily, ¿veis como yo lo sabía? ¿Qué pasa? Que me encantaría usar a Master aquí. Pero Master aquí no me va a servir. Porque tiene poca vida. Cradily es planta. Tío, el acero, ¿cómo era? ¿El acero al roca era eficaz o al revés? Es que de verdad, creo que el acero al roca era eficaz. Creo. 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 Es que siempre me lío ahí. O sea, creo que el acero es eficaz contra el roca. Luego, el tierra es eficaz contra el acero. Y también contra la roca. No sé, mira, de verdad. Yo la verdad que... Lo probamos y ya está. Vale, sí. Lo probamos y ya está. Es el plan a la locura. Lo probamos y ya está. Pues ya está, perfecto. Fíjate, ahora también podré contarle a mis alumnos que me encontré con alguien muy especial durante mis vacaciones. Creo que seguiré por aquí un tiempo. Aún me quedan tantas cosas por ver. Por cierto, quédate con esto que te lo has ganado. Me da trampa rocas, lo cual guay. Chapa vigor y chapa ímpetu. Ok. Pues vamos a volar de vuelta. Vamos a venir aquí porque ahora nos vamos a enfrentar al otro, al marcial. Me rayo, ¿eh? Me rayo, ¿eh? Me rayo muchas cosas en un episodio, ¿no? O sea, literal. Demasiadas cosas en un episodio. Demasiadas. A ver. Vamos a pensar. Marcial. Marcial. Pensad que esto es un fan mail. Entonces, pues obviamente va a tener cosas difíciles, ¿no? ¿Qué es eficaz contra el tipo lucha? Vamos a pensar. Contra el tipo lucha. Oh, espérate. Hablando de tipo lucha. Hablando de tipo lucha. A ver. ¿Dónde tengo demolición? Aquí. Demolición. Se lo vamos a dar al Darkse. ¿Vale? Le vamos a quitar finta. Que eso lo enseñamos para el anterior gimnasio. Pero al final no nos sirvió de absolutamente nada. ¿Vale? Vamos a mirar también si hay alguna otra así interesante. A ver. Voy a empezar desde arriba. Corpulencia. Surf. Protección. Voy a ir rápido. A ir afilado. Puede estar bien de cara a este gimnasio, ¿eh? Ojo. A ir afilado es mejor que lo que ya tienes. Probablemente sí. Porque pone que suele ser crítico. Que sí. Que tiene... Este nunca falla. Este tiene 95. Pero... Ojo. Se lo voy a enseñar. Me gustaría mucho tener vuelo. Pero es que no sé dónde está. No sé dónde encontrar vuelo. En este hack room. Demolición. Golpe aéreo. No. Creo que este quita menos. Magen. Nitro. Carga. Ladrón. Corte. Furia. Puño. Trueno. Tal tal. Lanzallamas. Y es que aquí me pegaba. De verdad. Me pega el espión, ¿eh? Me pega el espión. Pero vamos. Una cosa que no tiene sentido, ¿eh? Vale. No. Creo que ya no tenemos más nada. Me pega tanto. Un espión aquí. Y cambiarlo por Gael. Que es que no os hacéis una idea. Bueno. Pensamos, ¿vale? O sea. Pensad que aquí ahora Gael, Darcia y Benítez. No nos van a servir en este combate. Con que de verdad necesito que revisito a Asuka. Y Master. Carrilein. Como no han carrileado su vida. A ver. Lo bueno. Master. Intimida. Lo bueno. Rubisito tiene la amiga. Y lo bueno que Asuka. Tiene prácticamente muy pocas debilidades. Prácticamente la única que tiene es el tipo hada, ¿no? Si no me equivoco. Bien, ¿no? Estamos bien. ¿Qué me va a sacar? Me va a sacar algo. Si es efectivo. El tipo volador, por ejemplo. Pues me va a sacar algo. Con eléctrico puño trueno. Va a haber puño trueno por todos lados. Eso sí. ¿Qué más es psíquico también? Vale. Pues va a haber un montón de movimientos de tipo siniestro. A lo mejor incluso está... ¿Cómo es el Pokémon este que es lucha siniestro? El que es como amarillo que evoluciona a uno que es naranjita. No me acuerdo. Ese probablemente esté. No sé. Cositas, chicos. Cositas, ¿eh? Cositas. Lo que pasa es que creo que este combate lo vamos a afrontar en el siguiente episodio. Lo vamos a afrontar en el siguiente episodio. Creo que he sufrido mucho en un día. Dejadme un día de descanso. Ya retomaremos este combate. La verdad que... Me da miedo por Rubisito, por los puños truenos. Pero yo creo que Asuka Master y con un poco de ayuda de Rubisito lo pueden sacar fácil. De hecho, Benitez es a cero. No se va a meter. Tarse normal no se va a meter. Cal es normal. No se va a meter. De hecho, esto, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. El vídeo debe ser así. Puedes dejar un like o comentario. Todo lo que queráis. Os podéis suscribir. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más. Hasta luego.